buenos días amigas amigos cómo están esta es una emisión más de la serie aunque pasen los años no se olvida el juicio el juicio de la historia y pues ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa el señor licenciado jota jesús arroyo zavala mi maestro hombre maestro buenos días cómo estamos muy bien paco y tú al menos el tabazo yo diría como dice jesús arroyo a todas el mes a todas madres al 100 con pandemia con restricciones limitados arriesgando que cualquier día entreguemos el equipo pero qué hay que ser y hay que ser aprovechado y disfrutar la vida lo poco que nos queda pues hoy hoy antes de iniciar licenciado quiero enviar pues nuestras más sentidas condolencias a la familia soto mayor y barra pues desafortunadamente falleció nuestro buen amigo lalo jose eduardo soto mayor y barra una persona pues que conocimos desde niño y su hermanito su hermano hoy también ya adulto verdad luis alfonso ellos son hijos de aquel gran maestro benjamense del maestro alfonso soto mayor precisamente y desafortunadamente falleció falleció lalo jose eduardo soto mayor y barra nuestras condolencias y le deseamos a la familia pues una pronta resignación que es difícil es difícil porque cuando se va a un ser querido pues con él con él con él se va buena parte de nosotros mismos de nuestras vivencias de nuestras alegrías así es yo a su tomo yo conviví mucho tiempo con él era muy amigo entrañable amigo de la cultísima dama maranto en una plática agradable simpática y nunca fue gocer cara fue sin el mirado no era un señor del buen decir el buen decir de la palabra fina decente y los muchachos pues salieron igual los muchachos este muy preparados muy juntos pues dios tenga en su gloria al buen amigo lalo soto mayor y guarda pues maestro adelante como decían los libros del cuarto año de primaria la historia de méxico es una de las más variadas y grandes en acontecimientos heroicos de los humanos de todo el mundo yo voy a hablar un tema muy conocido por la mayoría de todos en sus detalles pero hay detalles que pasan desapercibidos cuando el varón de cuatro ciénagas don venusiano carranza se lanzó a la revolución aquel 26 de marzo de 1913 lo hizo para defender la constitución bueno una manera de levantarse en armas y se llamó a su a su grupo constitucionalista muchos decían que decían quería decir con sus uñas listas porque agarraban parejo y lo que agarraban no lo soltaban tenía fama de que se agenciaban de los ranchitos de hasta las comidas de los pobres indios puros tortillas y frijoles y les había gloria pues tenían dos tres días sin comer bueno pues don venusiano carranza era un plutarquito pequeño un porfirista en pequeño pero con ansias de llegar a superar a don porfirio Díaz de aquel 13 de marzo de 1913 hasta que se cuando ya estaba publicada la constitución de 1917 él se lanzó como candidato a la presidencia pero sin dejar la jebatura la primera jebatura carajo ahora las candidaturas se hacen y les quitan todo el puesto del poder por aquello del abuso del poder don venusiano carranza a partir del primero de mayo de 1917 pasó a ser presidente constitucional de los estados unidos mexicanos ya ya tuvo el 13 el 14 el 15 el 16 4 años como jefe de la revolución constitucionalista y cuántos le faltan 13 14 15 16 17 18 19 otros 5 años fue el gobernante de la revolución que más disfrutó del poder se auto llamaba primer jefe de la revolución constitucionalista estamos así las cosas para 1919 ya son seis seis años está don don venusiano carranza que está peleando otra que es candidato quiere ser es candidato a la presidencia de la república ya no dio el siempre ya no se autoproclamó como se lo había dicho antes sino ahora ¿por qué? porque obregón era el candidato eran dos candidatos don venusiano carranza que luchaba como candidato pero sin dejar la presidencia Paco ahora vemos es que incongruencia ¿verdad? ¿cómo va a luchar alguien por la presidencia al voto libre si tiene el poder toda la república carijo por eso resultó se le salió la perspectiva de obregón no midió a obregón de veras lo consideró un robobacas obregón quien era ser uno una familia de 18 hijos campesinos semile obregón apenas había leído algo en la historia de México de la independencia algo en la revolución francesa nada más eso no tenía mucha lectura pero si tenía tenía ideales que querían llegar a poder y se acuerdan cómo se estresaba no decir no pues yo con esta mano que no me sirve no puedo agarrar mucho por eso mis enemigos se agarran más que en las dos manos veía el enriquecimiento ilegítimo como una actitud normal de los hombres políticos Paco ya se fijan eso así un día les dije ahora no se vuelve todavía se vuelve veamos aquel exgobernador de Veracruz 55 mil millones de pesos mexicanos carajo cuántos años tiene un humano más o menos 70 ¿cuándo se los acaba? 10 años son 3 mil por 7 21 mil 21 mil días en 70 años ya estaba viejo pónganle 21 años de gastarse no gastaba más que 21 mil no si gastaba un millón diario ¿cuándo se lo acababa? Paco ¿cuándo? yo no sé por qué roban lo que dijo la medida la mesura es la madre de todos los actos cuando hay abuso exuberancia nada sale bien sin embargo vamos a hablar pues don Menosiano quería el poder y estaba seguro que iba a ganar porque era el presidente de la república Obregón comenzó su recorrido por todas las ciudades y la gente se le aglomeraba porque era un hombre del pueblo Paco él se equiparaba se juntaba con los campesinos con los jodidos y don Menosiano y don Menosiano Cárdenza siempre era alzado vía a los pobres como se eran como Dios ve a los conejos como los ve para chiquitos lloraron así es don Porfirio él solamente se juntaba con los que eran de su ideal de la clase las hacendados puro hacendado y él quería exceder el poder no don Menosiano se lanzó un momento crítico que recibió el apoyo del pueblo porque se lanzó a defender la revolución con la constitución carajo si la hubiera querido mucho no la hubiera quitado y hacer otra ¿eh? ¿cómo fue eso? en diciembre se pusieron la constitución y se pusieron a hacer otra ah bajo la dirección de Don el señor Carranza quería una constitución a su manera y modo de ver las cosas nada más que no contaba con un palavicini los otros revolucionarios ilustrados que eran amigos de Abregón y le metieron por red ahí los artículos 123 y 103 de la constitución y fue un documento el más hermoso de la historia de México la constitución cuenta en los historias sincronistas que los rusos cuando vieron esa constitución de 1917 en su revolución de 1919 la copiaron íntegramente para adaptarla al pueblo ruso la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el varón se sentía un santón pues como no se había hecho una constitución a su manera y modo para gobernar que hablaba de las elecciones que hablaba de la política hablaba de los órganos que iban a las instituciones que iban a regir la votación pero eran del mismo gobierno por eso nuestro PRI se llama partido revolucional institucional que seguía por las instituciones por la ley ya no va a haber aquí quítate tú y sigo yo el cambio del poder significaba mucho y eso donde estábamos en México de la siguiente al PRI se leó hasta el 36 ya cuando todo estaba calmado luego llega Tata Lázaro el 38 que ya se afianzó eso bueno vemos pues que anda Obregón echándole ganas pidiendo el voto y eso estaba alterando a don Venustiano Carranza porque sus ojos los espías que mandaba ese señor se juntaron muchas y por qué se juntaron el que aquel se junta con la plebe dijo fúchila yo prefiero imponerme el arma que tenía don Venustiano Carranza era presidente de la Arbúlga o sea me quedo ya nada más que no contó con los tamaños de Obregón ni con la astucia de Obregón el mes de abril de 1920 Obregón lo mandan llamar él andaba en Monterrey una gira exitosa lo mandan llamar a México lo acusaban de estar planeando un golpe de estado con otro por ahí y Obregón se presentó a las oficinas de defensa nacional y de gobernación no le pudieron comprobar de cómo va a ser justo y ando en tal parte ahí está el pueblo cómo lo comprueba ahí están los periódicos ya había periódicos para que él traía los periódicos mire que estuve tal día tal día cuál es el problema saliendo agarró un taxi Obregón rumbo a la estación del ferrocarril con Margarito Ramírez un ferrocarrilero y vio que lo estaban siguiendo cuatro policías muy conocidos en aquella época andaban de gorra y de traje los señores que andaban de gorra y las policías secretas qué pasó el taxista les dio vuelta los escobulló y llegó y llegó con Obregón y Margarito Ramírez que era trabajador del ferrocarril aquel le pasó un uniforme de garrotero ¿cómo se abrió un oberol acá o pantalón de fechera y un lamparita ahí lo subió el tren de pasajeros de garrotero está diciendo ese empleo del ferrocarril cuál es el problema porque vamos a ver Obregón en cierta forma el disfraz las garritas le dieron otra fisionomía llegan al estado de guerrero se baja tranquilamente no había dormido desde hace dos o tres días que no había dormido Obregón buscó un yerbate por ahí abajo de un muisache se acostó se durmió y en eso llegó un general Figueroa según eso por instrucciones de gobernación y secretaria de la defensa se llama del ejército en aquella época lo iban a aprender lo esperó y lo esperó el señor a sus órdenes y comenzó la rebatilla otra revolución muy chiquita para el 5 de mayo que Veneziano Carranza estaba haciendo honor a los supervivientes del 5 de mayo de 1962 unos pobres dice ahí que no traían uniformes las compró uniformes llegaron dos o tres de huaraches un descanso carajo habiendo sido aires nacionales del 5 de mayo andaban descalzos otros andaban en las ruinas todos francamente muy jodidos unos que aparecían hasta por dioseros severas como sea posible los celebran no los compran garra son nuevos carajo total se llegó el 5 de mayo y faltaron muchas muchas delegaciones allá presentarse ¿por qué? porque ya había comenzado la rebatiña la ciudad de México estaba amenazada por los oregonistas Paco y don Veneziano Carranza él quería mucho a Veracruz tenía fe en Veracruz optó de decir nos vamos a Veracruz pero imaginaos imaginaos siete trenes llenos hasta los toques Paco los los guerreros el ejército de Carranza y el ejército se llevó el tesoro nacional toneladas llori plata según los familiares de los soldados como iba siete trenes lo que tardan en escabullirse salió el día siete de mayo a los quince días lo menciono Carranza iba a pata rumbo a Poza Rica para llegar a Veracruz y en Tlaxcalantongo le ofrecían una caballita y una yo conozco esa caballita ahí estaba lo guardan yo fui parece que el ochenta y cuatro estaba la caballita ahí y aquí estaba el catre del señor Carranza total que fue uno de sus particulares saberlo pero ya era contraria partidaria de Obregón Paco ahí la fama de Obregón él nunca dijo nada pero muchos porque también mataron don Venustiano Carranza ¿cómo se dice? por el amor a Obregón y a ver qué pescaban en la revuelta mataron a traición al pobre viejo de Venustiano Carranza no pasó más que dice Blanco Bueno cuando él mandó mandar a Zapata dijo esto va a repercutir en la muerte de Tlaxcalantongo recordemos que don Venustiano Carranza le dio a Jesús Guajardo mil monedas mil centenares de oro por haber matado a Zapata y cuánto pesaban mil pesaban 37 kilos 637 gramos los mil centenares 37 kilos de oro carajo hombre apenas 3 litros Paco recordemos que el litro de oro pesa 13 kilos y medio canijo ¿qué pasó? pues lo de Chinameca repercutió en la muerte de don Venustiano Carranza entra Obregón al poder como presidente de la república y las cosas vuelven a ser revolución ¿qué significa la revolución? cambio cambio violento las instituciones tienen que establecerse por la fuerza y aún en contra de la gente de la elite de los meros meros ricos dueños de la riqueza nacional que había la industria todavía no apenas era de la industria de la tortilla como las ferias de los pueblos chicos la feria del taco y la enchilada pero los grandes capitales los hacendados vivían en México y gobernaba a través de un secretario particular de un hacendado de un ¿cómo se llaman tú? los hacendados aquellos que tenían el látigo para golpear un capataz los capataz traían su látigo una vez cuenta la historia que alguien se robó cuatro calabacitas porque no tenía que darles a sus hijos en el mes de entre agosto y septiembre se robó cuatro calabacitas lo llevaron a la plaza del pueblo le quitaron la camisa le dieron cuatro latijazos por cada lado por las costillas del derecho e izquierdo ¿para qué? para que se educara que el patrón era más fácil robar a la iglesia que a un patrón era la casta divina la casta divina gracias a Dios que se acabó a la iglesia si no yo no me lo creo no desconocemos las prácticas ahora la ley del trabajo es tan defensora de los trabajadores que cuidado que un patrón le doy la madre a un peón como antes se hacía no tenemos pues Carranza fue muerto pero recordemos que la muerte de Emiliano Zapata repercutió en Tlaxcalantongo Obregón a su tiempo lo matan pero es otro tema él recordemos que en Salamanca en Salaya perdón mandó a traer unas monjas las virgidistas y las puso a bailar allí hasta medias encueradas que dijo que dijo Obregón como dijo Villa para que mis muchachitos se diviertan que desgraciado ¿verdad? luego fue a Guadalajara robó el oro de la plata que había en las iglesias ya no se acercó a las monjas porque no no los consejeros dijeron el pueblo es católico señor y se va a voltear contra usted en un momento decidido por estrategia no tenía muchas ganas de volver a ser pero ya no lo hizo se viene la revolución Calles llega al poder un magnífico presidente de la república ahora dicen que hasta era titulado era por ser rural pero era por ser rural abrió las escuelas prácticas de agricultura entre estas Roque, Guanajuato y La Huerta, Michoacán las más cercanas y 14 más los internados de escuelas normales rurales también los abrió Calles porque él pensó que la gente del campo necesitaba donde comer y vivir porque no tenían posibilidades de mantener de mantener como si hubiera una ciudad ¿con qué pagaban la comida? dice un taco el choco y el petate ¿eh? ¿qué es el petate? a ver petate ¿dónde dormían? sí ya se confundían se confundían con que era un petate y el choco para comer pero ni siquiera para ellos tenían nuestros campesinos que tenían estudiando Calles desgraciadamente se les subió carajo se les subió se les subió fue a Estados Unidos cuando vino lo que hizo fue ah cuando murió Grego Calles mandó a investigar y puso al gobernador aquel de Coahuila Moreno a Cristo él quería le echaban la culpa que él había y no tenía ansia de asesinar a Obregón lo aguantaba siendo presidente de la república Calles llegaba a Obregón al palacio nacional y Calles iba a los cuartos de los criados porque el que mandaba era Obregón de allí Calles comenzó a mandar pero lo que no lo que no hizo bien fue que ya se había dice Blanco bueno Calles ya se había aburguesado se había hecho rico y cuando vio que Lázaro repartía la tierra mira nomás vamos a producir menos ya le hacía más casa a las estadísticas que al dolor humano que a los campesinos ya no quería a los campesinos decir un campesino con tierras hecha a perder no va a trabajar lo mismo preferidos que sean peones de los hacendados o sea así producen ya quería producción a base de la sangre de los mexicanos que poca madre la de Plutarco en las calles que pasó criticaba mucho a Lázaro estaba en Estados Unidos criticaba a Lázaro que desmadre que antieconómica acción repartir la tierra si los hacendados la hacían producir no así pero a puro chicotazo y latigase la espalda de los peones hasta que un día Lázaro Cárdenas se enojó le puso un ultimátum y le mandó al exilio así de fácil por eso estamos hoy nuestros campesinos yo soy campesino tengo derecho a tierra tengo tierra pero yo relajón para el trabajo una vez tenía un amigo que llegó a consul de Estados Unidos en México y vino a Celaya quien quiere mica yo iba a dar una pero dijeron hombre allá los mexicanos se chingan mucho en el trabajo en Estados Unidos y no quise la mica mejor perdí seguir estudiando y una nomás que me la paso estoy pensionado trabajé 35 años y si consiguió el trabajo le entraba a dar clases más que nada pero vuelvo a esto la felicidad no consiste sin en disfrutar cada momento y el momento más aprobé es con la familia recuerden la familia debe estar unida disfrutar juntos convivir juntos platicar y pedirle a Dios que nos llene de felicidad yo pido que todos mis paisanos de Pénjamo de Guanajuato y de México sean felices y disfruten los ratos con la familia felicidades momento por favor mis amistades mis amigas la sureste de Guanajuato de Querétaro Blanca Ivón Gaby las muchachitas hacendosas eficientes atentas de Bancomer son una maravilla mujeres y algunos compañeros hombres también le echan ganas es el mejor banco en cuanto a atención felicidades a mis amigos a mis ex alumnos de la prepa Paco fuiste mi alumno de la prepa a los demás amigos alumnos que tuve en CESITEC compañeros de Pachanga de Parranda y recordemos el otro día fuimos a a una misa de un compañero que se nos adelantó Martino de Ilón Cabrera que en paz descanse y que Dios los bendiga gracias pues de ahí amigas amigos estos temas que pues nos hacen recordar pero sobre todo reflexionar aquella etapa post revolucionaria del México del siglo XX pues licenciado Arroyo que tenga usted excelentísima tarde muchas gracias Paco que Dios te bendiga gracias por ver el video